¿Por qué se tensó tanto y tan de última hora? ¿Por qué se tensó tanto y tan de última hora? La diputación local me ofrecieron el distrito 6, que es parte de mi distrito federal en el que hemos estado trabajando, donde conocemos a la gente y que hemos trabajado de la mano, Leti Villegas y tu servidora. Para mí es un honor porque es seguir en contacto con la misma gente a la que le he estado dando la cara y le seguiré dando la cara. Es la oportunidad de seguir sirviendo justamente en el mismo distrito donde actualmente estoy. ¿Era lo que esperabas? No, no era lo que esperaba. Obviamente yo estuve buscando y lo dije abiertamente que yo buscaba la presidencia municipal. Yo creo que en este tema, tanto en el tema político como en el tema personal, se vale aspirar a otros cargos, se vale soñar. El día que dejemos de aspirar a algo más, yo creo que este día estamos completamente muertos en vida. Sin embargo, yo lo que siempre he dicho es que hay que ser humildes, hay que ser responsables y hay que pensar primero en el bien de León antes que el propio. ¡Gracias!